La medida adoptada no significa ocho horas diarias en estricto cumplimiento, significa sí, 40 horas semanales. De tal suerte que, según las necesidades institucionales, se fijan protocolos para ciertas especialidades y sus niveles de riesgo y complejidad. La ministra de Salud, Karina Vance. La gran mayoría de médicos, la gran mayoría de profesionales de la salud están muy contentos con esta medida. Es una medida que, además, el trabajar las ocho horas ya se ha implementado en Argentina en 1929, en Brasil, Colombia, Chile, España, Paraguay, trabajan ya las ocho horas o entre 40 y 44 horas semanales. Nosotros estamos proponiendo que las personas trabajen, los profesionales de la salud trabajen 40 horas semanales, lo cual quiere decir que no tienen que ser ocho horas diarias, sino que habrá el horario... Un horario flexible entre la semana para que cumplan con las 40 horas. Con las 40 horas. 40 horas semanales es el tiempo que deben cumplir los médicos, lo que significa que aquellos que tengan consultorios privados pueden seguir atendiendo sus consultas fuera de este tiempo. Y si trabajan en los hospitales más de 40 horas, el Estado reconoce, como es de justicia, el pago de horas extras. El médico salubrista Marco Ochoa, gerente del hospital Enrique Garcés, Quito. Ningún médico ha reclamado que su tiempo que le estamos asignando para consulta externa está fuera del tiempo normal de actividad física, intelectual. Ningún médico ha reclamado. Es evidente que los reclamos tuvieron desde un inicio otros fines. Alberto Narváez, el médico que se ha presentado en todos los medios de comunicación para politizar el tema, hizo de esto el lema de la campaña electoral para las elecciones del Colegio de Médicos de Pichincha. Pedía públicamente votar por la lista que él apoyaba como un acto de protesta a la masacre laboral. El reclamo fue su plataforma política dentro del gremio. Los médicos pueden estar tranquilos, porque además de gozar de esta habilidad laboral, recibirán un merecido incremento salarial, que para un médico general arranca en $1,676 dólares, con las 40 horas semanales. El reclamo fue su plataforma para la lista de comunicación para las elecciones del Oasis.